y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un magnífico vídeo un magnífico tutorial magnífico aporte informático les traigo un excelente software para el anonimato y también para la privacidad obviamente me refiero acerca de un bpn que ya lo destacó y vamos a irnos ya directamente al grano porque es totalmente free hay que aprovechar esto porque obviamente con todo esto de que ya está la navidad ya se acerca todo esta clase de festividades siempre hay demasiados accesos para poder pues obtener programas de manera totalmente free ya lo estás viendo y es hay tu vpn que prácticamente es un bpn que está totalmente free acceso privado y seguridad de una forma totalmente segura y bueno no quiero venderte lo obviamente quiero destacarte que puedes obtenerlo de una manera totalmente free acceso completo rápido totalmente ilimitado con la versión que es free y hay que destacar que también cuenta con una versión pro que digámoslo así cuenta con más países que están totalmente pues desbloqueado la versión free obviamente está sensacional me parece magnífica la versión pro obviamente súper chulada y es que claro demasiados países con el acceso a demasiadas aplicaciones así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí en la descripción y vamos a irnos al grano para que conozcas un poco más acerca de itunes bpn así es que pues mira ya estoy acá y quiero que observes algo porque porque yo soy de los que siempre recurro a ver un poco del contenido de por ejemplo telemundo a veces yo veo un poco de hexatlón y bueno obviamente si yo le doy clic por ejemplo acá a un capítulo llamémoslo así de chat lo en eeuu pues no puedo visualizarlo porque la región no es la adecuada no está liberado para la región de méxico no puedo observarla y por ejemplo ya tengo acá lo que es también netflix que básicamente también pues mira porque a veces no puedo acceder a todo el contenido completo porque ya sabes cómo es esto de que generalmente está completamente bloqueado para ciertos pues países estamos nos agrando porque déjame decirte que con este sensacional programa que es un bpn pues ya completamente la solución voy a estar limitándome a demasiadas palabras porque de por sí esta clase de vídeos no les gusta youtube así es que mira justamente en la versión 3.0 que como te destacado quiero destacar énfasis en esto el software es completamente gratuito lo puedes obtener enlace va a estar abajo en la descripción y también aprovechar lo que es la oferta de esta clase de temporadas de navidad así es que va a estar rebajado hasta el 81 por ciento de descuento en la versión pro quiero que conozcas un poco más porque no quiero estancarme obviamente si te muestro la versión free hay que sacar que estaría prácticamente algunos cinco países y ya prácticamente todos los demás estarían pues deshabilitados que con 5 a ver está sensacional está magnífico pero que ya tengas prácticamente todo pues mira está pues obviamente fantástico y ese es el llamémoslo así la diferencia que por ejemplo llamémoslo en la parte de descargas aquí están tres por ejemplo en la versión free uno está habilitado los otros dos no y de igual manera en el streaming prácticamente la mitad deshabilitado los otros sí y de igual manera en la parte de juegos y en la parte por ejemplo de social así es que es lo que hay que destacar así es que de igual manera si te interesa con un 81 por ciento de descuento en una rebaja máxima de itunes vp en la versión pro completamente funcional pues de igual manera abajo el enlace descripción y si no y si te interesa lo que es la versión free también el enlace abajo ahí en descripción así es que observamos prácticamente estar censurada alguna de las partes por ejemplo en cuanto a la ip que estoy un poco expuesto ahí quiero destacar que todos los servidores voy a directamente a enfocarme a los de eeuu al de nueva york por ejemplo con respecto al ipv6 así es que lo doy ahí en conectar y ya observamos que está estoy completamente conectado ahí está ya todos los detalles en cuanto a la ip así es que voy a irme y a localizar esta parte quiero que observes que estará pues la dirección mi dirección expuesta y dice méxico algunas opciones voy a nuevamente a darle a refrescar esta ventana y quiero que observes que ya justamente me destaca que estoy con otro proveedor en eeuu y acá el proxy deshabilitado así es que de esta manera no vemos que obviamente no carga esta ventana de tele mundo vuelvo a recargar le voy a dar clic ahí estaré obviamente omitiendo acá todo esto del audio por cuestiones de copyright y mira ahí está funcional ya puedo observar un poco más acerca de esa clave eeuu porque ya se ha liberado para mi región de igual manera con netflix bueno es lo mismo prácticamente es lo mismo que a veces no existen esta clase de películas liberadas para todos los países a veces es un poco más complejo así es que pues justamente ahí lo tenemos no quiero enfocarme demasiado netflix porque ya sabes cómo es pues esta clase de empresas y bueno la censura ante todo demasiada muy limitada pero conozcamos un poco acerca de itunes bien porque como he dicho se encarga básicamente en mostrarte lo que es acá la dirección ip el servidor todos los servidores que están disponibles quiero que observes obviamente esta es la versión vip y quiero destacar que es la versión obviamente pro y bueno como he destacado la versión free estará un poco más limitada prácticamente la mitad la versión vip y quiero que conozcas más a detalle acerca de esto por ejemplo que tiene españa francia hay por ejemplo alemania rusia romania prácticamente tiene de todo y puedes conectarte sin ninguna clase de problemas por ejemplo que quisiera disney plus liberar un poco más con la dirección ip de los ángeles bueno también lo hace no hay ninguna clase de problema en cuanto a ello acá están trabajando para disney plus y bueno pues mira ahí lo tienes hasta por ejemplo los servidores de mycraft servidores de pug roadblocks y bueno también por ejemplo para descargas también algunos que están funcionales para que aumente más la potencia en cuanto a descargas y bueno en streaming también para las sociales facebook que quieres conectarte ahí con una ip que funcione perfecto con lo que es facebook bueno también lo haces porque no esto no hay ninguna clase de problemas para un exchange pues también por ejemplo para manipular ahí lo que son ciertos wallets pues también lo haces con tick tock que quieran liberarte un poco más de contenido de otros países pues también lo puedes realizar y no hay ninguna clase de dificultad así es que está sensacional también para juegos como destacado toda clase de variados juegos así es que pues mira ahí lo tendríamos el refuerzo de la seguridad la privacidad del navegador tiene por ejemplo ahí un todo en uno es decir que puedes hay proteger aún más lo que ese sistema ahí la privacidad liberarte de ciertos activos basuras configuración la mejor configuración en cuanto al servidor con una ip dinámica con una ip estática acá por ejemplo el comprobador de ip acá el bloqueador de anuncios que también lo tiene y esto es magnífico que es ya sabemos que algunos navegadores se empezarán muy pronto a pues pues tratar de que todos los anuncios se muestren pues con este vp también ahí bloqueas toda clase de anuncios túnel dividido y bueno prueba de velocidad que también la puedes realizar así es que pues mira ahí justamente tendríamos justamente ahí de esta manera empezarían a realizar lo que es la prueba tiene una manera como dicho muy rápida muy sencilla de poder realizar todo esto sin ninguna clase de problemas y es que esto no solamente se queda aquí en windows 11 sino también que está funcional para ios y también para android así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción nada quiero ser un vídeo totalmente muy rápido pero simplemente mencionarte que si quieres obtener la versión gratuita enlace abajo en descripción y si quieres obtener la versión que es pro aprovechando pues estas temporadas de navidad con un 81% de descuento pues déjame decirte que lo puedes obtener incluidos algunos de los programas de jovi malware y por ejemplo el de fragmentador 7 pro también ahí así es que puedes aprovechar esto que como he destacado es una tremenda ganga y ahí vemos la comparativa entre free y vip y finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima master tuto fuera pisa pisa